¿Qué fue lo que escucharon? Porque ya hace bastante tiempo atrás, mucha gente viene reportando extraños sonidos, incluso desde el comienzo de esta pandemia, mucha gente decía escuchar sonidos extraños en sus oídos, como un zumbido en sus cabezas, sonidos raros en el exterior, como que provenía algo del cielo. Una vez nosotros tuvimos la oportunidad acá de escuchar un sonido bien raro, y así la gente ha reportado todo esto. Asociándolo también a dolores de cabeza, a náuseas, a cansancio corporal, a no sentirse muy bien, etc. Entonces muchas personas están asociando este tipo de ruidos a situaciones extrañas. Pero vamos a ir a escuchar este sonido, denme un segundito porque les tengo que compartir acá el video, y también poder colocarle el audio para que se escuche. lo que les vamos a ir a mostrar. Denme un pequeño minutito por ahí, para que podamos nosotros llevarles también esa imagen. Acá tenemos la cámara que captó esto, y ahora sí vamos a colocar el sonido. ¿El sonido? ¿Dónde fue esto? Esto ocurrió en Ecuador, y mucha gente reporta haberlo sentido. Gran cantidad de personas dicen haber sentido este ruido. Acá va. Nosotros nos quedamos en silencio, y acaba este sonido. 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 Coméntanos por favor si lo pudieron escuchar, ya que nosotros en este momento no tenemos salida de este sonido. Entonces quiero saber si ustedes lo pudieron escuchar. Coméntenos por favor ahí en el... En el chat. En el chat. Sí, comenten si pudieron escuchar el ruido que se sintió en Ecuador. Sonido. Las famosas trompetas del apocalipsis, como dicen por acá en el chat, es lo que están comentando. Se escuchó muy claro, sí, es que ahora le quité la música que teníamos de fondo para que se escuchara el ruido solo. Así que ahora sí, se pudo escuchar. Es muy escalofriante, dice Patricia Vera. Se escucha bien, dice Yolanda. Un avión supersónico, dijeron por ahí. Sí tiene un sonido muy similar a lo que son... Un cielo moto. Un avión. Pero la gente en general dice haber escuchado el ruido en diferentes lugares. Y mucha gente lo reportó. Es bien, bien curioso todo ello. Ese ruido son las llamaradas del sol, dice Alex. Parece una nave, dice Carlos. Así es. Da la sensación como un avión gigantesco. Me empezó a doler la cabeza cuando lo escuché, dice Jeremías. De hum. Se escucha como un escuadrón de naves espaciales, claro. El hum es el sonido, el zumbido, como le llaman también a estas trompetas del apocalipsis. Que dicen que se están escuchando en todos lados. Eso no es sonido de avión, es algo muy extraño, dice María. Sí, escuchamos de nuevo. Escuchen, mira. Como ustedes ven, ahí tenemos la fecha. El 4 fue captado este ruido a las 4 con 42 minutos. Es lo que capta la cámara en general de este extraño sonido. ¿Qué será este misterioso ruido? Podría ser algún avión sónico, algo fuerte, pero la gente estaba muy preocupada por ello. Pero sí tiene un sonido muy similar a las trompetas típicas conocidas que se han escuchado en varios lugares del planeta. Muchas personas han reportado este tipo de sonidos a lo largo de nuestro planeta. En la Tierra en general, varias gente han comentado acerca de este tipo de situaciones que han vivido. Sonidos extraños. ¿Cuándo fue eso? Lo acabo de decir. Ahí está la fecha incluso. La grabación. El día de ayer fue la grabación. 4 de abril 2022. A las 4 con 42 minutos. Saúl dice que son las trompetas del apocalipsis. El sonido pasó demasiado rápido para hacer avión, dice Marían. Esto ocurriendo en Ecuador, así que atentos ahí con Ecuador. Recuerden que, vamos a ver en pantalla con ustedes, recuerden que ahí en Ecuador, justamente antes del sismo, mucha gente reportó una misteriosa nube. Ah, la nube. Una nube en el mar, algo ahí, en un lago, en un mar. Una misteriosa nube que estaba flotando sola. Era como la única que se encontraba allí bajo. Las demás estaban por ahí arriba, pero era una nube muy muy rara y coincidió que justamente después de eso ocurrió un sismo. El sismo hace poco en Ecuador y ahora se reporta esto también allá. Este ruido extraño, un ruido fuerte que se da en las zonas de Ecuador. Realmente impresiona como la gente ahí en Guayaquil pudo escuchar este misterioso ruido. Si ustedes son de Guayaquil, alguien desde Ecuador, de esa zona, y coméntanos si es que pudiste escuchar algo así o no. Si lograron percibir algo como esto. O solamente habrá sido alguna nave, algo raro. El asunto es que es un misterio porque aún no se ha pronunciado oficialmente que puede haber sido. ¿A qué hora pasa el asteroide? Está pasando en este minuto el asteroide. Como les mostramos, estaba ya prácticamente junto con la Tierra. Es una resonancia por electromagnetismo, dice José. Son naves, dice Yolanda acá. Orbita la Tierra miles de naves, dicen acá. Ya están entre nosotros, dice Elías Martínez. Son los comentarios que están acá nuestros amigos escribiendo. Parece un avión de guerra, dicen por acá algunos. Leyendo los comentarios de nuestros amigos. Es importante que... Justamente estoy escuchando ahora mismo esos sonidos en Virginia. Creí que era el viento, dice. Pero no hay viento, nos comenta Obed. En muchas personas les sucede esto, que escuchan estos ruidos con esta cámara de vigilancia que tenemos ahí atrás. Y se puede percibir cosas extrañas por parte de la gente en general. En Guayaquil dicen que escucharon este extraño sonido en esa ciudad, en esa zona. Bien interesante entonces estos ruidos que se han ido escuchando. Y por ahí hemos visto varias situaciones que se han ido dando a lo largo de la historia ya de los videos que hemos realizado en los años que llevamos en YouTube. Donde en ese tiempo se han reportado también varios sonidos. Antes de la erupción del Quilahuea, por ejemplo, también se escucharon las famosas trompetas del Apocalipsio, de Hume. Que es un sonido muy similar a esto, que es algo metálico. Los expertos siempre tratan de explicarlo con algo relacionado con el deshielo. Dicen que podría tratarse de algo así. Compartan la información, compartan el video. Si no estás suscrito, suscríbete al canal. Síguenos en Telegram y en las redes sociales. Ahí nos encuentras como KLvideos. Muchas gracias y nos vemos. Hasta pronto.